Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de PlayerUnknown's Battleground Y llevaba tiempo sin informar sobre este juego Ya sabéis que bueno, ha pasado bastante tiempo desde que he estado informando de este juego Así que bueno, no os preocupéis porque ya os digo, iba a traer en este 2018 más información de otros juegos Y uno de ellos es el Player, así que para aquella gente que se pregunte si va a salir en PlayStation 4 Que lleváis preguntándomelo desde el primer día que subís Player, ¿vale? El primer día que me lo compré en PC y lo subí al canal me lo estáis preguntando Y bueno, hoy, bueno hoy no, ayer mejor dicho Los trabajadores y diseñadores de PlayerUnknown's Battleground han dicho lo siguiente, ¿vale? Han dicho que no se quieren quedar estancados, no quieren quedarse más que en dos plataformas Es decir, en PC y en Xbox One, ¿vale? Ya sabéis que en Xbox One ahora mismo está lanzado ese juego Tiene la exclusividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lleva lanzado hace bastante ya en PC, ¿no? Pues bueno, hay mucha gente que es de la plataforma de Sony Que no se puede permitir un PC O no se quiere comprar una Xbox One Y quiere esperar a ver si sale en la plataforma de Sony, ¿no? En la PlayStation 4 Pues bueno, aquella gente que se lo preguntaba Me habéis puesto un montón de comentarios Os digo desde ahora De la mano de los creadores Es decir, que esto no sale ni de una página web ni nada Es un comunicado oficial de los mismos creadores Que han dicho que este juego no se quedará estancado Más que en dos plataformas Tiene la intención de expandirse Es decir, llegar en pocas palabras a la consola también de PlayStation, ¿vale? A la PlayStation 4 Pero no han dicho ni fecha ni nada Simplemente lo que han dicho es lo siguiente Antes de llegar a la consola de Sony Tienen pensado trabajar en la Xbox One, ¿vale? Terminar el juego, que vaya bien ahí Porque ya sabemos cómo va el Xbox One Va pésimo, va super más Va de vez en cuando 15, 20, 30 FPS Tiene unas caídas muy bestiales Los gráficos pues tampoco son cosas del otro mundo Son bastante pésimos Pero tened en cuenta una cosa Es un early access, evidentemente, ¿vale? Lo están puliendo, ¿vale? Lo están terminando, etc, etc Y también tened en cuenta que es la primera vez que ha llegado a la consola Así que cuando llega a un juego a la consola Ya sabéis, por ejemplo, el Arc Un ejemplo Y el primer día que lo probé en la PS4 Digo, madre mía, esto se ve super mal Va super mal de FPS A día de hoy es otro juego, ¿vale? Va mucho mejor Evidentemente, sí que necesita optimizado Que sigan metiendo parches para arreglar los fallos Pues esto es exactamente de lo mismo, ¿no? Tienen que arreglar y pulir el juego Cuando tengan arreglar y pulir el juego Ya irán a la PS4 Para simplemente hacer una cosa Que no tengan los mismos fallos que en la Xbox One, ¿vale? Por ello, cogerían ahora mismo Y dicen, venga, metemos el juego en la PS4 Pero tened en cuenta una cosa Si lo hacen así Van a tener los mismos fallos que tienen ahora mismo Como los de Xbox One, ¿vale? Van a ir muy mal los FPS Se va a ver muy mal Va a haber un montón de errores, etc Así que lo que van a hacer es eso, ¿vale? Van a hacer lo siguiente Que es arreglar el juego Y cuando lo tengan arreglado Y vaya todo, entre comillas, bien Lanzarlo en la consola de PlayStation, ¿vale? Así que no, señores Este año tendréis PlayerUnknown's Battlegrounds Eso es fijo Aquello que sea de Sony Y yo os digo Simplemente deciros eso Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis que siga subiendo de vez en cuando Alguna que otra noticia De otro juego que no sea AR Simplemente dejando un like Pues agradecer, señores Dicho esto Un saludo Y adiós